El gobernador del Estado Bolivariano de Mérida, Alexis Ramírez, recibió a los 37 integrantes de la cohorte número 45 del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. El mandatario regional compartió aspectos relevantes de la historia, la geografía y la economía merideña, con la finalidad de explicar a los futuros egresados de esta institución el rol fundamental que Mérida ha cumplido en la lucha por la independencia. Quiero hacerle ese reconocimiento y las felicitaciones y darle siempre la bienvenida para que disfruten el Estado. Y desde aquí les digo, esta es su casa y nosotros estamos siempre en esa unión cívico-militar, como nos enseñó el comandante Chávez, pueblo en armas, pueblo uniformado y todos nosotros unidos para vencer, para tener victoria, para seguir avanzando en la revolución, para seguir construyendo el socialismo, para seguir avanzando en una sociedad de justicia, igualdad, dignidad y de inclusión. Y como decía el comandante Chávez, para seguir teniendo patria. El director de IADEN, general de brigada Félix Manuel Guillén Rivas, agradeció la información aportada por el gobernador Alexis Ramírez, así como los aspectos políticos, económicos y sociales del Estado Mérida. Estar aquí es impregnarse de patria con los 37 maestrantes que están visitando la ciudad de Mérida, con la finalidad de conocer su historia, conocer su cultura, conocer la parte política, económica y social del Estado, con la finalidad de que estos maestrantes lleven a cabo su trabajo estratégico y sirvan de aporte para la defensa de la patria. Además, el gobernador señaló tres áreas, agricultura para fomentar la producción, turismo, como el sistema teleférico y el desarrollo de la ciencia y tecnología, apoyándonos en las universidades que hacen vida en la entidad. Desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación de Mérida, Anleid y Nava.